No, ¿cómo pierdo la avenida? Es más fácil darle la vuelta al gordito que hacer esta vuelta. ¡Hey, gordito! No, hermano, me ha aburrido, perdí la avenida. ¿Por qué? No, hacer esta vuelta. Es más fácil darle la vuelta a usted que hacer esta vuelta acá. No, vea. Si casco me lo presta un amigo. Venga, lléveme estos papeles. ¿Se pueden arrumar? No, hombre. Ah, gordito, no. Yo no subo casi ni nada. No, pero es que no. ¿Y usted cómo maneja? No. Ay, mami, yo montármelo. Negro, vamos, que yo manejo muy bien. ¡Hey, gordito, pero suave, pues! ¡Ay, negro! Ojo, pues, que yo soy muy nervioso. No, 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 gordito. Se va a empezar con esas cosas. Ah, no, 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 no. No, no, gordito. ¿De dónde llevo los pies negritos? ¿Qué? Yo paro un alga, ¿qué hago? Sí, me pasé. No, no, yo me voy a bajar. No, ¿se es inocible? Y usted viaja hasta la pintada. ¡Fue rápido, hermano! No, gordito. No, gordito, agale, suave. ¿Para qué haces? No, deja pasar. No, 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 no. Ah, gordito, no, 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 no. Ah, señor, no. Ah, me te ponen en los carros. Ah, negro, por el gordito de la acera. Mira, aquí no nos pasa nada, negro. Me lo pailo. ¿Qué se dice aquí en inglés, negro? Pailo. 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 Pailo voy a quedar yo acá montado. Gordito, fíjate que el semáforo está en rojo. Téngalo ahí, téngalo, téngalo. No, negro, ¿sabes qué, vea? ¿Qué? Por ese peatonal. Oiga, este, eh, gordito. Ay, hombre, gordito. No, 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 gordito, ¿cómo vas a hacer eso, hombre? ¿Qué va a la que voy a hacer, vea, gordito, suave? Ay, 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 no. ¿Qué va a la que voy a hacer, negro? Ay, no, gordito. No, mucha moto, mucho carro. Negro, no llueve, que vea, ya salimos de este, hermano. Ay, 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 gordito. Ay, ay, ay. Estamos muy locos, estoy guagado en sudor, gordito. Pero yo no, yo no voy a hacer por allá. No, no, gordito, no, no, gordito, ¿cómo va a hacer eso? No, es que esto es un paso peatonal, hombre. No, es la gente, no hay gente. No, no, ¿cómo que no hay nadie? No, gordito. No, gordito, ¿cómo va a hacer eso? No, yo sí me lo va a bajar en serio. Tape la placa, tape la placa. No, no, yo sí me lo va a bajar, gordito. Tape la placa que nos fuimos, negros. Uy, no, gordito. ¿Qué? ¿Cómo me dio? ¿Cómo maneje el negrito? Vale, pues, vale, después del freno, vea. Vale, suave, gordito. No, gordito, qué hueso. No. Negro. Uy, no, gracias a Dios llegamos. ¿Eso le llamó un endo? No, endo. ¿Endo? Ah. ¿Cómo me dio negrito? No, gordito, no. ¿Qué? No, yo hace tiempo no pasaba un susto así tan grande como este. No le pague por el favor, pero... ¿Qué? Yo no me lo vuelvo a montar a usted. ¿Pero todo un día haciendo vueltas? Ah, pero no. Pero no, ojo. ¿Pero todo lo que aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos, negrito? La velocidad. Sí. Semáforo en rojo. Sí. Los pasos peatonales. Cuando no hayan peatones. No, siempre. Es que es para el peatón. Listo. Y manejar con precaución. Bueno, señor. No adelantar carros. Negro, pero ¿sabes qué? En curva. Yo manejo más rápido de solo. No, ojo, pues. No, ojo, pues. No, ojo, pues. No, ojo, 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 ojo. Gordito, cuídese, gordito. ¡Villad, gordito! ¡Ah, yo, hongre!